Bro, eh, vámonos De una, eh A ver si me saco un cuerpo SMG o dos, tío Me saco una Tommy, tío Con una Tommy jeringa, bro Me presento en la casa de esto y no salgo A ver Matamos ahí, flip Un tío Muerto Joder, pues sí que lleva set, hermano Cógele lo que le queda Vamos a picar, bro Piedra a los dos Llevo yo, tú cúbreme, llevo yo Piolé Entro, bro, para allá voy picando Y a ver si podemos meternos en casa con todo esto Bro Eh, tenemos tarjeta, eh La pillo y nos vamos de una, cubre No lo puedo traer, eh Quédate ahí, quédate ahí Qué tonto Vamos a poner el armario ahora, eh Bro, que son un montón Cuatro y Sanio, dos a la derecha, seis Hermano ¿Qué hacen, tío? Chavales Que el serve es súper pequeño, tío Sanio, ¿no? Sí Bro, tío, la gente De verdad, me da mucho coraje La gente que juegan en grupos de más de seis En serve es de menos de doscientos Me da coraje, tío Bro, vamos a llenar eso de armario Toma, pistola a clavos Que no salga nadie Toma, clavos Abre, no algo Vale Ah Primero Segundo Me crafteo otro ¿Y por qué no tengo muros? Me pondría a pillar madera y le haría un campón Pero eres tú en el agua, ¿no? Sí Tercero, se está haciendo el armario, bro Ala Otro Ponme la polla Vamos a ir al fondo del mapa Píllate tu arco para picar madera, ¿vale? Bro, si me llevo esta piedra que llevo a casa Pegame un tirón bueno, ¿eh? Pero yo creo que me van a matar ¿Eres tú? Vamos para casa ¿Dónde crees las casas, bro? ¿Por aquí? Sí, por ahí Dame piedra Dame piedra Dame piedra que haga flecha Toma Iba por arriba a la montaña Un oso corriendo, ¿no? ¿Será que le está disparando? Yo estaba picando piedra Iba a 10 Sí, sí, le está disparando al oso Sí, sí Pues la pega un poco al oso, ¿eh? Ve, 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 ve Lo mata el oso Lo mata, está muerto Ya, métele al oso Que corra al oso Buena Pica al oso Yo pillo esto y me voy, ¿eh? Déjamelo Me voy para casa, bro Pula aquí Ahí Esto tiene dos barcas, ¿eh? Aquí hay una barca donde estoy yo Mira el cargo entrando, bro Buah Me están dando ganas de pegarme kill Y con pistola clave Y con lanos para abajo, bro Voy a intentar llegar vivo que lo llevo Prepara pistolas de clavo ¿Vas a tirarme aquí? Arranca la maquineta, niño Súbete, súbete Aquí no sale nadie Súbete Madre mía, si me estoy muriendo ya Corre, corre Nah, no llegamos ni de coña, bro Dale, dale Sí, sí, dale Dale, dale Dale, compañero Esto pinta mal, ¿eh, gente? Si el otro día fui yo al cargo Y me reventaban con arma Imagínate sin arma Ahora los bots están muchetos Bro, ¿por aquí se puede tirar? Yo qué sé, tú pa'lante Yo creo que hay muchas piedras, ¿eh? No, no, no Sí, hay hueco, hay hueco Busca el hueco Oh, 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 oh Ahí está el hueco Ahí está el hueco Oh, oh No, 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 no Izquierda, izquierda, izquierda y hueco Izquierda y hueco Mira el hueco a la izquierda Me estoy muriendo, ¿eh? Compañero, coge la barca Mete las cosas, mete las cosas ahí, mete las cosas ahí Cúrate, cúrate Cúrate, coge la barca No se puede, bro, vámonos No se puede Ya no llegamos, ¿eh? Sí, 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 sí llegamos Pero, bro, que voy a llegar a 30 de vida al cargo ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Mori Ya no hay frío, por lo menos, ¿no? Uf, yo voy a 50 de vida, güey, la gloria, loco Bro, pero ahora ves donde hay vos para poder colarnos para abajo de una Madre Ay Es que me da mucho susto esto, ¿eh? ¡Vamos, bro! Yo no veo la escalera, bro Yo al hombro ¡Dale! ¡No huerques, desgraciado! ¡Ah! ¡Vamos pa'lante! Madre mía, bro ¡No me voy a llegar vivo! ¡Sigue, acércate! ¡Ahí está! ¡Ah! Me está revisando el boss como su puta madre Puta mierda ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo ya me he bajado, bro! Yo todavía no me he subido, estoy a 5 de vida Compañero Voy a intentarlo por la izquierda ahora Estoy a 20 de vida, ¿tú crees que sobreviviste? No ¡Ah! ¿Eres tú? Sí No le voy a dar, está muy lejos No, no, este No se puede, bro No se puede Tengo un boss campeándome, bro ¡Oh ya! ¡Oh ya! ¡Oh ya! ¡Oh ya, oh ya! ¡Oh! ¡Elite! ¡Oh! Élite, bro ¿Cómo élite? ¿Qué élite? Caja élite, bro ¡Vengo a me persiguiré! Tengo pipa, tengo pipa, bro Tengo pipa ¡Tengo pipa! Bueno, no la tengo Está ahí la caja ¿Qué mision hago ahora? Pillo el barco Que vengas, como sea Pues es que no tenemos nada Para hacerme, tí Yo tampoco Pero tengo mucha fe No me muevo hasta que me cure Me he metido un botiquín Me he metido un botiquín No, si ahora me va a venir Una barca con 7 o 8, chavales Me voy a morir El problema es el bot Que lo tengo encima Y con las luces no lo voy a ver Es el problema Oh, caja élite ¡Guille! ¡Guille! ¡Aca! 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 Apaga la radio Tírate de ahí, ve Si coge una barca ¿Me recoge? ¿Voy a por ti? Sí No, pero viene a por mí Para darte las cosas Y me quedo Más malo Que yo me uno viene De puta madre Si veo que escucho barca Puede ser que me tira el agua, tí Vale, se está haciendo de 10 Ya, ya ¡Ah! Que voy No, puede Fuera estar limpio No He limpio Lo de la parte de atrás Ok Joder, más no puedo apurar las balas Bro, que me estoy haciendo los cargonteros Y entra un hacker ¡Ah! ¡Ah! Bro, full clean el cargo, ¿eh? ¿Sí? Full clean lo tengo A ver si no se ha llevado la barca El cabrón Que se va a matar Tengo 17 balas cargadas en el Aca 15 Una M92 con 15 balas Y 100 balas de pipa, bro Bro, mira Si yo con llevarme una caja Soy feliz Hombre, si me vienen Intento irme en la barca, ¿sabes? ¡Oh! Caja elite ¡Uh! Otro Otro pepino Y un hidro Voy muy lleno, bro Uh, motor Voy muy lleno Tiro esta mierda Pillo esto Tiro esta mierda Y me llevo esto Esto no lo quiero Tres minutos, bro Y me llevo una caja Con llevarme una cajita O dos Que están al mismo tiempo las dos Me voy Y más o menos me va a dejar por mi casa Cuando eso suceda ¡Venga ya, coño! Tiro Tiro Dos segundos ¡Uh! ¡Qué buena caja, amigo mío! ¿Qué te salió? Mpify M39 ¿Lo que tú querías, compañero? Y un horno grande, bro ¡Uh! Holográfic ¡Oh! ¡Dios segundos! Bro, que ya había pasado por casa, ¿eh? Haz la subida ya, desgraciado ¡Uh! 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 Buah, luta una caja No me he dado cuenta Tiene que haber dejado algo ¡Madre mía, bro! ¡Qué lutazo llevo! Los vecinos no tienen más barcas, ¿no? Eso es bueno Así no pueden venirme Pero como estén en la Petro Me van a venir Me he quedado una caja, bro Le quedaban nueve minutos Cuando baje Le quedan siete ¡Puede ser! ¡Controlling! ¡Cargo! ¡En pelota! Bro, cuatro minutos en la caja Puerta de nuestra casa ¿Y está ni la puerta de nuestra casa? Uno, uno Y es por fuera, ¿eh? ¿Cuánto lo buquearás? Por lo menos 50-60 Pero estoy por esperarme a la caja, ¿eh? Le quedan nada Tres minutos Y me voy de una para allá Espérate, loco Pero te vas a pillar la Petro ahí, ¿eh? Ya Bueno, si me viene Mi barca corre más, ¿sabes? ¡Controlling de Petro, ¿no? Bro, lo que tienes que salir A lootear rápidamente las cajas, ¿eh? Ahora me pegan mocha Desde el cargo No, los bots En la Petro están los bots La suerte es que he tenido Que no me ha venido nadie Hemos tenido una suerte de loco Voy, bro, ¿eh? Dale Vale, acabo de ver A ver al vecino Entrar en la casa ¿Está el vecino? Sí Ahora acabo de ver Entrar en la casa Vale, pero ¿Puedo ir, no? Sí, sí, sí Vaya mía, bro Tú sabes todo lo que llevo Llevo el huipe Bro Incoming, ¿eh? ¿Nadie? Por ahora nadie Vaya caballico Estoy en casa De loco Amigo mío Puro contenido Bro, voy petado, ¿eh? Oh Voy petado, bro Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde Nos vemos, primicos En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Amigo de mil cinco Abrir de paz a ustedes Amigo de mil cinco Voy a matarlo a todos No 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 Gracias por ver el video.